Presidente, y ahora vamos a concluir las palabras del profesor Gerardo López Trujillo. Bien, bien amigos, pues ya oficialmente ha quedado clausurado este torneo decembrino 2008, perdón, 2012. Bien, gracias al profe Roca que nos haya permitido llevar el nombre de él este torneo presidente. Quiero agradecerle de verdad que nos haya dado la oportunidad de estar al frente de este gran torneo.